para el paraíso hoy es que hoy vamos a vacilar ya ustedes saben verá estoy en el área azul yo sé que es más de lo mismo pero hoy no es más de lo mismo para mí porque verá tengo una pollota hermosa de contraluz para que te vean ahí esa es mi prima judy que casi nunca viene a puerto rico y hoy saque el día para estar con ella así que esto 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 para los primos que están allá en estados unidos vienen los celos porque vienen vamos a pasar la ricos mira mira quién va ahí el víctor julie ah 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 Mira, mira, con la cústula, mira, mira, ¿y dónde estamos?, ¿y dónde estamos?, Puso para aquí, ya lo sabes. Mira cómo la atendemos, mira cómo la atendemos, mira, mira. Gracias, mi amor. Salud. La chafita es en la casa. Hay que atenderla como ella se merece para cuando yo vaya para Estados Unidos. Ella me devuelve el power, ¿viste, papi? No todo es por un solo lado. Ahora estamos preparándonos. Mira, ahí está todo el mundo recogiendo. Es prima bella y preciosa. Estamos recogiendo ahora. Vamos para Matías. Seguimos por ahí, así que chequen. ¡Vamos! 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 el llegar aquí y no encontrar más antes es como llegar al pueblo y no encontrarlo por encontrar vicealcaldes miren miren quién viene aquí mi mano el gato que hay papi todo bien señora cómo está todo bien pero raúl el duro pero está mateo jajajaja verá omar y alecí casi nada la salud la tenemos prestado pero el domingo que viene no viene porque te toca trabajar mira la mira la mira la arena primero yui yui eso y 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El Alessi ¡El Meloani! ¿Qué nombre? ¿El nombre? ¡Keyla! ¡Keyla! ¡Ah! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ando con Keyla! ¡Carajo! Mira mi prima va aquí preciosa ¡No era esto! ¡No era esto! Aquí el nene, el nene lindo Seguimos haciendo los de la brújula, papi Ya lo sabes Mira, tomó sangría y se desapareció Ya va tocando güiro así con dos pies Sácamelo más para adentro, mira Dile, dile Sácamelo más para adentro ¿Eso es para afuera? No, sácamelo más para adentro No, sácamelo más para adentro Mira, en esta mesa no hay niña Está bueno eso ahí, muchachos